¿Qué pasó por allá? Tengo que presentarles a una actriz maravillosa. ¿Ya quiere hablar? Mira, mira, ya quiere hablar. Ya puede hablar. ¡Ya tiene! Ay, qué bueno, porque fíjense que en estos momentos yo estaba muy preocupada porque dije, ¿qué cosa es lo que yo voy a decir? Bueno, ya, 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 ya. ¿Qué? Voy a presentarla, que no merece presentación. Isabel Martínez, la Taravilla. ¡Bravo! Una mujer que ha hecho películas, que ha hecho reír a mucha gente y que ha trabajado con personajes, bueno, como Pompín, como, ¿quién más? Como Paco Malgesto. Sí, Paco. ¿Cómo la sedujo Pompín? ¿Cómo le hizo? ¿Cómo le hizo? Sí, ¿cómo? No, ¿cómo le hizo él si no fue tan fácil? Ah, bien. ¿Pero cómo fue? No, hombre. ¿Usted estaba trabajando en alguna película y él como que se le empezó? No, no, no. ¿O en el teatro? Estaba yo trabajando como extra en el tenorio cómico. Ok, en el teatro. Y ahí estaba, ahí en ese tiempo estaba don Óscar Ortiz de Pinedo, el muñeco de Crézaro, papá de Jorge. Claro. Y su mamá, Lupita Payás, que también era una gran actriz, eran muy amigos, como hermanos, como familia, como se siguen viendo. ¿Y entonces sí qué pasó? No, pues que de repente me decía Lupita Payás, este señor no anda dando vuelta a platicar conmigo. Lo decía por el Pompín, lo decía por el... Pero cuidado que los cómicos son muy exactos. Ay, esos cómicos. Ellos saben a dónde quieren ir y yo ya vi para dónde quiere ir Pompincito. Ok, ¿y el primer besito? ¿Dónde se lo dio? No, fue el primer besito. ¿Cómo? Arriba las manos. No, déjame decirte, estábamos en la obra y de repente se puso muy atento. No quieren que las lleve a su casa para que yo acompañe a ti y a tu hermanita. Un caballero. Sí. Oye, ¿no querrá tu mamá ir a cenar la próxima semana? Sí. Qué atento con la familia, muy sospechoso. Pero así eran los iglesias, también así era Pompincito, Tercero y también así. Y el beso, Isabel, ¿cuándo se lo dio? Un día me invita a cenar y fuimos mi hermana y yo. Y de repente me dice, empezó a la mesera, no, o sea, viene y me dice a mí, ay, mi vida, qué bueno que veniste, ay, mi vida, qué bueno que lo trope. Y entonces me dice, me pateaba mi hermana y luego me dice, te está diciendo mi vida. Y en eso, ya, pues yo bien contenta. Y de repente llega la mesera y dice, mi vida, ¿me puedes traer en una botella de carne? A la mesera también le dijo. A todo mundo le decía mi vida. Y yo ya estaba bien volada. Miren qué bonita foto tenemos ahí. Ay, sí. Qué bonitos recuerdos. Pues sí, nada más 32 años así, ¿cómo me aguantó? No sé. Y era divertido, porque dicen que los comediantes son muy divertidos al aire o a cuadro, pero en casa son bastante... Mira, no todos los comediantes somos iguales. Obviamente, si todos fuéramos iguales, qué aburridos seríamos. Claro, claro. Pero sí te voy a decir una cosa. Pompín, así como tú lo veías, así era. Pompín no era candil de la calle y oscuridad de su casa. Ah, ok. Pompín era atento, atento con toda mi familia, igual que sus hijos. Siempre fueron muy atentos y cariñosos con mi mamá, con mis hermanas. Qué bonito. ¿Y cómo hablaría la taravilla antes de irnos? ¿Cómo habla la taravilla? Bueno, fíjate que la taravilla siempre habla muy despacito para que le den el tiempo, porque luego, luego, luego le empiezan a decir corte. ¿A quién usted no va? Desafío, Rony, vente para acá. ¿Qué cosas le voy a hacer, por favor? ¿Qué cosas le voy a hacer, por favor, amigo? No pongamos un desafío que hagamos un trabalenguas o que hablemos como la taravilla. Díganos algo. ¿Quieren decir ustedes un trabalenguas? Sí, sí. A ver, se los voy a poner bien facilito porque es muy conocido. Ok, 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 va. A ver, la chata chana, su chosa, te chava, yo te chachosa, escalado pasaba, le digo que te chala chasa, su cena, el techo, su gaza, sin techo, la jena, yo tengo la casa de María Chuchena. ¡Eh! Este... Este... ¿Qué? Ganó, ganó. Ganó, ganó. ¡Tenemos campeona, por favor! ¡Un pinta! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Para agarrar a la guajiriguarefresa, agarrar a los cinco guajiriguarefresmitos. ¡Bravo! ¡No, no, no! ¡No competimos nosotros, no, no! ¡No, 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 no, no! Muchas gracias por estar con nosotros. ¡Qué gusto tenerla! No, pues de todos modos yo estoy muy contenta de estar aquí porque siempre que vengo a estos lugares estoy yo muy divertida, sobre todo que con ustedes que ya algunas veces me ha tocado tener un bicho de compartir. Esta es su casa, esta es su casa. Oye, trae respiración circular, ¿eh? Mira, yo no sé por dónde respira. No, pues este... Si me tapo los oídos... ¡Ay, ya! Ya descubrimos el secreto. Gracias, Taravilla, por estar con nosotros en Todo Show. Esta es tu casa y esta es tu cocina. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal!